Disculpe, que no ves, que más no puedo Nunca, nunca había llorado, ni menos por mi amor Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por mi amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé estoy Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que tome, y que hoy me emborraché Por ti, por ti ¡Arriba las pistas! Sí, nunca, nunca había tomado, ni menos por mi amor ¿Por qué me haces llorar? Si me haces llorar ¿Qué sabes tu experiencia? Que yo lo sé Que me pongas en borracear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me borrace ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!